Y presente en este encuentro, y para darnos un relato de primera mano, estuvo Arancha González. Ella es directora del Centro de Comercio Internacional ITC, por sus siglas en inglés. Hola, Arancha, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, aleccionanos, Arancha, cuéntanos, ¿por qué el empoderamiento de la mujer es hasta ahora de las estrategias verificadas la más eficaz en la lucha contra la pobreza? Mira, muy sencillo, por tres razones. Uno, las economías que incluyen a la mujer crecen más y más rápido. Dos, las empresas que apuestan por la diversidad son más productivas. Y tres, las economías que incluyen a la mujer reducen la pobreza más rápido, porque la mujer gasta de media el 80% de sus ingresos en su familia y en su comunidad, educación, salud, alimentación. El hombre de media, 40%. Por esas tres razones, nos tiene que preocupar imponer a la mujer en la economía. Claramente. Y ahora, en lo actual, concretamente, este proceso de digitalización económica en el que hace especial hincapié el grupo al que perteneces, ¿qué oportunidades especiales ofrece este proceso a las mujeres para achicar esta brecha? Mira, lo digital es hoy acceso a financiación. Lo digital es acceso a seguros. Lo digital es acceso a cuidados médicos. Lo digital es acceso al comercio electrónico. Eso es un mercado que es el mercado del siglo XXI, crecimiento exponencial. Y hay una gran brecha digital, una brecha de género. En África, solo el 25% de los usuarios de Internet son mujeres. En América Latina, solo un 38% de los usuarios de Internet son mujeres. No podemos, en esta economía del siglo XXI, dejar detrás a las mujeres. Por eso, es muy bueno que el G20 alemán ponga un esfuerzo particular en la inclusión digital, en reducir la brecha de género, que también es una brecha digital. Vamos a hacer ahora un poco de futurología, Arantxa, con el inevitable margen de error que esto conllega. La canciller alemana Angela Merkel estuvo hablando en la fría de Hannover, que estaba centrada precisamente en digitalización económica. Ella ha dicho que la llamada Revolución 4.0, el Internet de las Cosas, va a eliminar tantos empleos como los que va a crear un mensaje tranquilizador, también quizás condicionado por el proceso electoral que está empezando aquí en Alemania. Pero bueno, tú no eres política, no dependes de tranquilizar a nadie para estar donde estás. ¿Es tu opinión también así de tranquilizadora sobre el futuro de los trabajos tradicionales que conocemos hoy cuando esté en marcha la 4.0? Sabemos que la cuarta revolución industrial va a destruir empleos que conocemos hoy. Chóferes, los coches automáticos no van a necesitar de choferes, de conductores de camión, etc. Sabemos que cuatro millones de trabajos de cajeras en supermercados van a desaparecer cuando se automatice ese proceso. Muchos empleos van a perderse. También sabemos que habrá muchos empleos que hoy no existen que van a nacer. Pero el problema no es los que perdemos o los que ganamos. El problema es cómo hacer que el trabajador que hoy tiene un empleo se ajuste al empleo de mañana. Y lo que importa en nuestras economías es el apoyo a empoderar el trabajador y la trabajadora para los empleos del futuro. Y eso necesita políticas públicas muy decisivas. Arantxa González, gracias por este análisis. Un placer.